Para sumar o restar fracciones, tenemos que multiplicar en diagonal. Siempre esta diagonal primero, 10 por 1, 10, baja el menos, ahora 6 por 1, 6. Y ahora los de abajo, 6 por 10, 60. Arriba, 10 menos 6 es 4, abajo 60. Se podrá simplificar esto, o sea, se podrán dividir ambos entre un mismo número. Sí, ¿verdad? Entre 2, pero también entre 4. A ver, arriba, 4 entre 4 es 1 y abajo 60 entre 4 es 15. 1 y 15 ya no se dividen entre un mismo número, por eso termina ahí, un quinceavo.